y yo quiero hablarle hoy y dejar solamente introducir un tema que vamos a ver durante este mes de enero se llama cómo conservar tu entusiasmo cómo conservar una vida entusiasmada en la vida cristiana cómo ser estable en la vida en la vida cristiana con gozo con alegría y ser fieles hasta la venida de nuestro señor jesucristo me me ha tocado la oportunidad de ver personas que iniciaron su caminar con dios con mucho entusiasmo pero he visto que en el camino algunos se han estacionado algunos se han regresado algunos incluso se han apartado del señor y qué es lo que nosotros debemos hacer para que nosotros no seamos de los que retroceden sino de los que avanzan qué es lo que tenemos que hacer para que siempre vivamos una vida de gozo que aunque pasen los años tú sigas conservando tu entusiasmo que aunque tengas 30 o 40 años de ir el domingo a la casa del señor cada día que vas sea una experiencia nueva yo quiero decirle que desde que tengo uso razón yo voy a la casa del señor cada domingo desde niño desde que tenía un año íbamos el domingo a la casa del señor después de tantos años que no les voy a decir cuántos pero tantos años bueno después de 49 años de ir a bueno 48 porque yo tenía un año cuando mi padre aceptó a jesús de ir a la casa del señor que hace que uno siga entusiasmo que hace que uno siga contento feliz que hace que uno siga sirviendo a dios y anhelando más del señor y yo quiero compartirlo durante los dos sesiones durante los domingos siguientes pero hoy quiero dejarte solamente la introducción amados la vida cristiana es una carrera que más que de velocidad es una carrera de permanencia y de perseverancia jesucristo lo dijo en mateo capítulo 10 22 más el que persevere hasta el fin ese será salvo se fiel hasta la muerte dice apocalipsis 2 10 y yo te daré la corona de la vida amados la vida cristiana es una carrera en la que más que tratar de llegar primero lo importante es que terminemos la carrera que lleguemos a la meta prosigo a la meta al premio al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús la vida cristiana no es una carrera corta es una carrera de toda de toda la vida aunque tú tengas muchos años en dios el enemigo mientras mientras tú estés vivo tratará de desviarte del propósito de dios si no logra desviarte te querrá ser la vida imposible si no logra apartarte de los caminos de dios tratará de que vivas una vida amargada aún siendo creyente una vida en derrota una vida con carga y yo quiero decirte que el propósito de dios no es ese para ti dios quiere que vivas una vida abundante jesucristo dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la duración de la carrera cristiana es hasta que venga jesucristo si estamos aquí todavía vivos o vayamos hasta su presencia pero necesitamos nosotros terminar esa carrera con gozo cuántos dicen amén yo no quiero terminar mi carrera diciendo señor mira ya aunque sea de panzazo pero quiero llegar a la presencia tuya yo quiero decirte amado hermano que tú no necesitas morirte para disfrutar el cielo ahí le va los de arriba porque los veo un poco así apaguatados a ver tú no necesitas morar morirte para disfrutar el cielo algunos dicen ya ven señor jesús yo les decía que cuando es un chistecillo para que se rían les decía que cuando yo estaba pequeño yo oía mucho que venía jesús y yo decía no vengas hasta que me case así hay muchos jóvenes que dicen eso ahorita ahora mis hijos también dicen papá que no llegue hasta que nos casemos digo ay hijo y luego yo le decía señor vengas hasta que me case es que me quiero ir contigo pero pues dame chance de casarme ha pasado el tiempo le digo señor ya ven porque tardas tanto padre amados Dios no quiere que tú Dios quiere que en este mundo aún tan lleno de corrupción tan lleno de problemas y tan lleno de violencia y de tantas cosas que pasamos Dios quiere que aún aquí en la tierra vivas como en el cielo por eso la oración de Jesús fue venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra eso es lo que Jesús pretendía que sucediera cuando le dijo al padre que así como se vive en el cielo se viva en la tierra no están muy emocionados hermano usted no necesita morirse para ir al cielo no ya que Cristo venga para para quitarnos de tantos problemas no hermano tú vas a llegar a amargarnos ahí al cielo porque lo primero que vas a decir es ay qué bueno y dónde me queda dónde toca mi calle mi casa aquí en el cielo al lado del pastor Paco no hombre porque quien no se goce aquí en la tierra quien no viva una vida plena aquí en la tierra es muy posible que tampoco la vive en el cielo hay pastores que usted está hablando de vivir solo en la tierra no, 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 nuestro destino no está aquí nuestro destino es estar en la presencia de Dios por toda una eternidad pero quiero decirte claramente amado aquí en la tierra se puede vivir como en el cielo está llena de problemas está llena de situaciones vamos a pasar por situaciones adversas pero el Señor ha prometido que cuando pases por el fuego no te vas a quemar cuando pases por las aguas no te vas a ahogar amén hermano y si usted está pasando difíciles, situaciones difíciles yo no le juzgo ni le condeno aquí estamos para ayudarle pero no se acostumbre a esa vida porque la vida de Cristo aquí en la tierra para ustedes es una vida en abundancia yo quiero llegar a la presencia de Dios y decir Señor ya llegué ya vine y no llegar todo así Señor ay que bueno que me llevaste Señor yo quiero llegar a la presencia del Señor y decirle como dijo el apóstol Pablo peleé la buena batalla acabé la carrera guardé la fe donde está mi corona que yo preparé mi cabeza para que cupiera bien amados desde que nos convertimos a Cristo Jesús hasta que nos muramos o Él venga por nosotros va a durar esa carrera hay personas que iniciaron la carrera pero se estacionaron otros tristemente retrocedieron y Jesús dice claramente en Lucas 9.62 que ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino de los cielos hay otros que están caminando en la carrera pero lejos de verlo como una buena batalla de gozarse de vivir en plenitud la ven como una carga difícil de llevar y cuando es así tarde o temprano el enemigo te va a sacar del camino Dios quiere que avances que seas estable en tu vida espiritual Dios quiere que corras la carrera con gozo y con alegría con entusiasmo y terminarla así con gozo y con entusiasmo amado la gente está llena de malas noticias pero nosotros podemos tener una buena noticia y es que Dios puede y quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros ¿cuántos dicen amén? mire el apóstol Pablo fue un hombre que aunque pasó muchas tribulaciones porque si ustedes lee la palabra encontrará que es un hombre que tuvo azotes estuvo hambre estuvo montón de problemas pero él dijo ninguna de esas cosas me quitó mi gozo en una ocasión le dijeron a Pablo vas a Jerusalén ahí va a suceder algo en tu vida es más quiero que lo vea conmigo ahí en Hechos capítulo 20 versículo 19 dice el apóstol Pablo he aquí ahora he aquí ligado ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo ¿quién le? ¿quién dice que estaba ahí? el Espíritu Santo salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones caray imagínate el Espíritu Santo venga contigo y te diga hijo te esperan prisiones y tribulaciones ¿qué diría usted? ay Señor pues de que sirve Señor yo te he servido porque tú me estás diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero que decía Pablo decía pero de ninguna cosa hago caso ponlo ahí ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo dice con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios yo quiero que lo ponga en el versículo si lo tiene perdón perdón es Hechos perdón 20-22 perdón Hechos 20-22 porque quiero que lo disfrutes es palabra de Dios y la podemos disfrutar hace ver léalo conmigo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones ahí páralo imagínese que el Espíritu Santo le dice te esperan prisiones y tribulaciones que dice usted oh Señor pues no que va a estar conmigo oh Señor que difícil pero bueno todo sea por ti Señor pero mira lo que decía Pablo ponla hija por favor el siguiente versículo pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios amados si vienen tribulaciones y situaciones adversas a tu vida tú puedes caminar en el gozo de Dios hay que perseverar hay que ser constantes hay que ser estables y a la vez disfrutar y gozar de la carrera ahora esto es la introducción y le voy a dar solo un punto dile que está a tu lado solo uno solo uno solo uno solo uno ¿qué hacer para conservar ese gozo? ¿qué hacer para no perder ese entusiasmo? ¿qué hacer para decir yo sé que voy a enfrentar situaciones difíciles pero yo no hago caso de ello lo que yo quiero es terminar mi carrera con gozo y cumplir el propósito por el cual Dios me salvó y el Señor me llamó amén hermano yo sé que puedo enfrentar dificultades Jesús dijo en el mundo vas a tener aflicción pero confía porque yo he vencido al mundo el apóstol Pablo dice yo sé que voy a enfrentar las cosas pero yo no le hago caso lo que yo quiero es acabar la buena obra que el Señor comenzó en mi vida terminarla con gozo y cumplir el propósito de Dios amado Dios quiere levantar un pueblo que camina en el gozo del Señor que está expectante de lo que Dios puede y quiere hacer amén que experimenta cada mañana las misericordias nuevas de Dios para nosotros diga conmigo hoy este día estoy estrenando misericordia porque Dios nuevas son cada mañana sus misericordias amén denle el aplauso al Señor fuerte aleluya y solamente te quiero compartir una sola cosa de varias que vamos a compartir en los sermones siguientes número uno no pierdas tu capacidad de oír no pierdas tu capacidad de oír Dios me dio un mensaje para los servidores de ministerios un jueves que tuvimos una cena para agradecerle a los que trabajan en ministerios y dentro de esa de esa palabra Dios Dios me dio me puso que le dijera no pierdan su capacidad de oír y aunque lo aplicamos al servicio no como conservar tu entusiasmo en el servicio Dios puso en mi corazón aplícalo en la vida cristiana por eso lo estoy haciendo ahora no debemos perder nuestra capacidad de que de oír amado escuche a Dios Dios habla a través de su palabra su palabra hablada su palabra escrita su palabra revelada su palabra predicada algunos están esperando escuchar la voz audible de Dios pero Dios está hablando ahorita no, no, no lo está haciendo a través de mi vida algunos están pensando ay pues quien se cree se cree Dios no, no, no Dios usa instrumentos no es cierto y Dios en su gracia y en su misericordia puede usar a una persona para hablar a tu corazón amado cada sermón que tú escuchas es palabra de Dios y Dios habla a través de su palabra y muchas veces por estar nosotros escuchando queriendo escuchar a Dios como nosotros pensamos no lo escuchamos como realmente nosotros debemos de hacerlo Dios habla de muchas maneras pero algunas personas en el camino se estacionan y algunos retroceden porque un día dejaron de escuchar a Dios amado cuando nosotros perdemos la capacidad de oír la fe se debilita porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios escúchame bien hermano si tú no escuchas a Dios para fortalecer tu fe terminarás escuchando cosas que van a fortalecer tus dudas porque así como la fe entra por el oír el oír que la palabra de Dios también la duda puede entrar cuando oímos las mentiras del diablo así es de que cuando yo pierdo mi capacidad de oír a Dios terminaré oyendo las mentiras del enemigo si me estoy explicando cada vez que tú tengas la oportunidad escucha al Señor yo quiero hacerte una pregunta ¿cómo conociste a Jesús? porque alguien te habló de Él y tú escuchaste ¿cómo has madurado en tu fe? porque alguien te ha enseñado y tú escuchas ¿cómo has aprendido la palabra? escuchando leyendo también escuchando ¿cómo podemos nutrirnos y crecer en nuestra vida espiritual? oyendo ¿cómo aprendemos a ayudar a otros? escuchando si usted ve la Biblia el Señor Jesucristo repetidamente dice frases como estas el que tiene oídos para oír oiga lo vemos lo vemos en el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis el que tiene oídos para oír oiga el Señor en sus sermones decía miren como oyen y a otros les decía a vosotros los que oís les digo amada a vuestros enemigos muy importante amados hermanos que nosotros no perdamos nuestra capacidad de oír ¿si me están oyendo? yo me doy cuenta cuando me están oyendo algunos me están viendo y no me estás oyendo no voy a voltear a ningún lado para que no sea nada personal pero uno se da cuenta algunos se da cuenta pero yo le digo este no le está entrando nada voltea al que está a tu lado y dile te manda a saludar el pastor hermano pero te das cuenta de veras de veras yo he visto gente que está yo digo si yo le preguntara de que se trató el sermón al final nada dile que está a tu lado no pierdas tu capacidad de oír si me estoy explicando el Señor le decía a su pueblo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos ninguna plaga de las que envía Egipto enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador si oyeres atentamente más el que oye atentamente la palabra de libertad la palabra de Dios y no se hace un oidor olvidadizo dice que este será bendecido y prosperado en todo lo que haga si hay un arma que el enemigo usa con los creyentes mire al que no es creyente está estorbándole para que oiga usted lo invita a la iglesia no que no oiga porque el día que oiga va a venir fe y se va a convertir por eso usted invita a su amigo no quiero ir no ahí te van a sacar el dinero no ahí te van a lavar el coco y el enemigo le empieza un montón de mentiras a su amigo y usted le dice nos vemos a las 8 y usted llega a las 8 y no sale porque el enemigo no quiere que oiga y el enemigo ha estorbado para que la gente que no conoce al Señor no oiga porque cuando oiga vendrá fe y aceptará Jesucristo como su Señor y Salvador amén pero quiero decirte que esa misma estrategia la usa con creyentes que se siente el domingo pero que no oiga que el pastor crea que está oyendo y me explico que vaya a la iglesia todas las veces que hay reunión pero que no oiga porque si oye crece si oye se alimenta si oye se fortalece si oye se levanta si me explico mire ya el diablo con muchos de ustedes se resignó no voy a decir por qué no hombre ya con no se emborrache ya no se emborrache no no hombre ya con que ya no ande de adulto no ya ya que se componga ya que se componga pero que no oiga porque si oye se va a levantar y si se levanta hay una promesa que está parece que se levanta el dios de paz aplastará en breve a satanás debajo de sus pies que no se levante si, si, si que vaya a la iglesia que aguante el cultote ese que se aventan en la fe que lo aguante que aguante al pastor ahí con todas sus cosas y al hijo del pastor que está saliendo peor que él si ustedes pensaban que el día que predique Isaí van a salir más temprano van a salir más tarde hermano no que vaya que ofrende que diezme que sirva pero que deje de oír por lo que lo puedo mantener años y años sentado en una silla pero perdió la capacidad de oír y si no oyes y no te alimentas te debilitas no creas defensas y cuando un cuerpo no tiene defensas que dicen los doctores que pasa cuando no hay defensas en el cuerpo una gripa te mata un resfriado te mata que no cree defensas que está ahí si todo santito todo bonito así trompudito por eso hay creyentes que cualquier simplemente la falta del saludo de uno ya fue pida de tropiezo porque el enemigo primero le estorbó para que escuchara lo debilitó y simplemente la falta de saludo de una persona fue suficiente como para decir aquí no hay amor mira el que está a tu lado me dice que una prima tuya pasó por eso amados hay varios estorbos que impiden que oigamos Lucas 10 38 al 42 solamente les voy a decir uno no pierdas tu capacidad de oír y un estorbo amén ven Gerardo para que crean que si voy a terminar ya aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Marta pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada eso está impresionante hermano Marta quería atender bien a Jesús le estaba haciendo una carne asada unos frijoles a la charra unos empalmes de la San Juan un chorizo de agua fría si no sales de aquí con gozo saldrás de aquí con hambre pero te vas bien claro no era cualquier persona la que estaba ahí estaba alguien muy importante quien no va a querer servir a alguien que es tan importante como lo era Jesús Jesús dejaba multitudes de 5 o 10 mil gentes para ir a la casa de Marta y yo creo que aunque a veces juzgamos a Martita pero Martita razonablemente no estaba tan loca que digamos porque ella quería darle lo mejor a Jesús pero ahí está la otra la floja alguien tiene una hermana como esa ore por ella ahí estaba la floja que mientras ella estaba afanada para darle lo mejor a Jesús que hacía la otra estaba oyendo su palabra estaba ahí dime más señor y cuando la ve Marta dice ay joder el problema es que Martita Martita se pasó porque ahora resulta que le echa la culpa al señor verdad y dice señor no ves a mi hermana ¿por qué no le dices que me ayude cierto o no y el señor le dice Martita gracias por todo lo que tú haces por mí gracias por la carne asada por los empalmes de la San Juan por la salsa de los compadres pero yo no es lo que yo quiero de ti Marta por estar tan ocupada perdiste tu capacidad de oír y para mí es más importante que me oigas a que hagas algo por mí sabe hermano que yo he visto en la vida en mi corta experiencia que tengo de pastor que mucha gente que empezó a servir a Dios con mucho entusiasmo y empezó a servir en su casa y en su obra de repente perdió el entusiasmo perdió el gozo porque la mejor parte no es hacer algo para Dios aunque es bueno diga conmigo es bueno pero la mejor parte es no perder nuestra capacidad de oír si me estoy explicando amados en Cristo las cosas son muy diferentes a como nosotros pensamos Marta pensaba que estaba haciendo lo mejor cuando realmente su hermana era la que había escogido lo mejor Marta quería con placer y agradar al Señor cuando su hermana realmente fue la que lo hizo amados los quehaceres y las preocupaciones de la vida a veces nos impiden escuchar a Dios no deje que las preocupaciones y los afanes y perdone lo que voy a decir aún el servicio a Dios le impida seguir escuchando a Dios yo le doy gracias a Dios por todos los que sirven pero la experiencia que he tenido es que las personas que sirvieron 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 sin escuchar y perdieron su capacidad de oír los perdí ya no están porque no se trata de hacer algo para Dios se trata primeramente de escucharlo a Él no pierdas tu entusiasmo no pierdas tu entusiasmo hace poquito vino una pareja conmigo que el enemigo hizo un montón de cosas con ellos y eran unos siervos tan hermosos tan preciosos dedicados pero el mismo servicio los absorbió y no no escuchaban y no escuchaban y cuando menos acordaron el enemigo vino espero no quedarme sin siervos el próximo domingo lo que yo quiero darte es la la sembrarte la necesidad de que antes de servir a Dios tú no pierdas tu capacidad para escucharlo a Él cuando dicen yo quiero escuchar al Señor todos los días de mi vida amados los quehaceres y las preocupaciones sin oír aún y cuando se trate para Dios producirán afán y turbación Dios le dice a Marta afanada y turbada estás existe gente sirviendo en las congregaciones que se encuentra turbada y afanada porque sólo sirve ya no oye cuando dejamos de oír seremos turbados a nuestro Padre le interesa más que lo escuchemos antes que hagamos algo por Él claro no estoy diciendo con esto que no lo vamos a hacer pero escoge la mejor parte la cual no te será quitada ya terminé aunque usted no lo crea ya ahí le dejamos gracias a Dios no pierdas tu capacidad de qué de oír y cuál es el primer punto que vimos los quehaceres y los afanes de la vida pueden impedirte que tú escuches a Dios cierra tus ojos quiero escuchar tu dulce voz Señor rompiendo el silencio en mi ser sé que me haría estremecer me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo de mi vida sin querer nada más nada más que escucharte a ti Señor queremos conservar nuestro entusiasmo nuestro gozo y que la vida cristiana sea la más la aventura más excitante y placentera de la vida pero hoy tú nos enseñas que escojamos la mejor parte escucharte a ti que los afanes y los quehaceres de la vida y aún nuestro servicio a ti nunca nos hagan perder la capacidad de oírte aquí estamos Señor aquí estamos Dios Dios Amén.